Muy buenas a todos, soy Talbert y estamos aquí en World... Menout World. Ahora sí, ahora Menout World. Hola, José Barla. Hola. Pero escucha, ¿todos los que estamos aquí son los españoles o solo nosotros dos? Es que no sé si el Orcano es. Pues yo tampoco, la verdad. Así que no... no sé. 100 puntos solo. Como que 100 puntos. Nada, pero no es tanto, es esa bandera. Tú has hecho para adelante, ¿tú quién eres? Vale. Punto Gangster... El Orcano, por la derecha, izquierda. El Orcano se supone que sí es español. Vale. Sí, es ahí, ¿no? Sí, voy a ver qué hago. Estoy intentando ayudar a que... Pues al final no hay muy tanto lado, ¿eh? Pero bueno. No, no hay tanto lado, la verdad. Vamos. Capture. Joder, macho. Y además es que no nos han dicho si tienen TS o algo. Una mierda. Ah, y mi hermano gritando por detrás. Le he dicho antes que esto iba a grabar y no. No hay los hermanos. O sea, ¡no hay todo! ¿Qué? No, no hay todo. No hay todo. No hay truth. ¡Y si, no hay todo! No hay tiene nada. No hay nada. Vale Me los has matado todos Vale Joder Mira Me voy a traer un coffee Y más infantería Y lagazo Vale Madre mía Venga tú Me han jodido con el puto mortero Lo que tengan por ahí ¿Qué tienen por ahí? ¿Un Tiger? ¿Un Unpanser 4? ¿Qué hijos de puta? Bueno, el coffee aquí no voy a hacer una mierda Ya, ya ¿Qué pasa por ahí? Bueno, la infantería que tienen estos Yo voy a traer más infantería Vale Con esto Es que no se puede pasar, macho Bueno ¡Joder! Está tocando los cojones ¿El qué? No, una cosa que hay por ahí ¡Venga, tú! No había visto ese Me tomo los cojones Vale, eso va más bien Bueno, me está llamando a otro ¿Qué están diciendo? No, que me están llamando ¿Y eso qué era? No, yo por aquí estoy mal Ahí está, muevo Ahí está ¡Holó! ¡Vale! Mal Coño No se cubre el cabrón Le he dicho que se venga para acá No se puede reparar este Por cierto, lo que me habían dicho Tenía que ser más activo en el este Como te dije Y hay que... Había que tener que poner... A ver, vale Nada, es que no tengo vehículo Pero no era arrastrando Ah, vale Ah, sí, era arrastrando Y... ¿En el cabrón? No, no, no Botones rápidos Uy, esto va a morir Esto lo digo yo Vamos a traer aquí este Ahí estamos Por cierto Que esto no lo he mirado Pero... Están muriendo todos Va, así no queda nada No tiene ángulo Igualmente Mortero Yo voy a traer algo más No voy a traer nada Voy a esperar a ver si puedo conseguir algo tocho Aunque un Hellcat está bien Aunque no lo necesito realmente O un Stug Voy a traer... Bazocas aquí al frente Por si se nos cuelan con algo Me voy a traer más infantería Lo bueno es que no tiene ángulo Para matarme a estos de aquí de la izquierda Voy a traer a un morterito Un mortero Ahí está Que eso jode mucho No, ala ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿En qué posición estás? ¿Cómo se cancela? Vale, bien Tú de dónde eres Tú eres el de la izquierda, ¿no? ¿Cómo se cancela la construcción de un...? Moviéndole Al tipejo que está construyéndola Ay, pero... ¿Cómo...? ¿O cómo se construye, tío? Yo no sé A ver, mira Tienes que darle a... Usar objeto a la derecha Cuando coges las unidades Usar objeto a la derecha Y te ponen ahí unos parapetos O lo que te pongas, ¿sabes? Sí, pero ¿cómo los coloco? Los parapetos Clic derecho O clic izquierdo, creo que es clic derecho Y... Y... Y ya está Y... Y... Pero es que lo construyen mal Lo construyen desde donde están hasta... Claro No, no, tienes que pinchar Tú... Pinchas clic, ¿no? Y después... Eh... ¿Ves dónde es? A ver, le voy a decir que dispara aquí No, yo creo que... Vale Sí, funciona ¿Y tiene balas? Sí, 100 y pico De sobra Vale Vale No tiene suficiente distancia Buf Buf No Pues voy a coger ahí ahorita No 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 Gracias. Vale. Gracias. Gracias. Esta sería rentable? Vale. Ahí está, gente. O lugar dañadas. Bueno, yo creo que con eso, con lo que joda el resto de los tanques, mira, ahí viene uno. No, 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 es que es tontería, yo lo mando a suicidar, básicamente. Ahí está. Vale. 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 a ver, todo disparado que dispara, si hay, o sea joder y 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 no no vas a hacer nada, estaba claro y 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 bueno Y hasta uno menos Y hasta uno menos No hace más que fallar tiros esto No sé cómo se ríe el mancho, pero se ríe un montón Tanto rato Pero si eso es good game Ah, vale ¿Dónde está? Que yo... Tome los cojones Que quería coger esto Bueno, ahora tendré que coger... No me vale Para transportar no me vale 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 Cabrón Ah... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adiós.